Se llama Reinier Jesús, brasileño, tiene 18 años, es un centrocampista ofensivo, viene de clasificar a la selección brasileña para los Juegos Olímpicos de Tokio y es una de las estrellas emergentes del fútbol mundial. Reinier, bienvenido a tu casa. ¿Qué significa para ti ser presentado como jugador del Real Madrid, con la camiseta del Real Madrid? Tengo una palabra que se asimila con el Real Madrid. Es el mayor, el mayor del mundo, el mejor equipo del mundo, el equipo que yo torco. Y como dije ya, es mi sueño, es un sueño realizado, es un sueño de mi padre, de mi mamá y de mi hermana. Y estoy emocionado con esta oportunidad, con esta confianza toda. Y como dije, es un sueño realizado. Soy muy grato por todo, a Dios y a todos. Reinier, ¿se cumple ese sueño del que hablas, el estar aquí, ser jugador del Real Madrid con lo que soñabas, o el sueño continúa a partir de ahora? Fue bastante difícil llegar hasta aquí, muchas luchas, treinos y el sueño continúa. Con mucho trabajo, dedicação, siempre escuchando los más velos, como yo digo, los ejemplos. Y yo procuro escuchar bastante a las personas más velas, a las personas que ya están a bastante tiempo en el club. Y fico, como dije, muy feliz por la oportunidad y con todo lo que está sucediendo en mi vida. Reinier, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando ves las 13 Copas de Europa juntas? La historia, ¿no? La historia del fútbol mundial, la grandiosidad que tiene este club por el escenario del mundo. Y es una honra, es una honra estar aquí, poder ser jugador del Real Madrid. Es un sueño realizado y esto todo fue con mucha lucha y una felicidad inmensa. Tirar una foto aquí, poder estar aquí y vivir este momento que es muy importante. Ahora, ¿cómo le contarías a los madridistas qué es lo que mejor te define dentro del campo? Gosto mucho del juego curto, 1-2. Finalización, llegar a la área, conducción también. Gosto de conducir la bola, driblar también. Gosto mucho de finalizar y lo más importante, hacer gol y dar asistencia. ¿Has podido hablar con Rodrigo Rodríguez, Marcelo, Casemiro, Vinícius, Rodrigo o Militao? ¿Qué te han contado todos ellos de Real Madrid? Son grandes personas, grandes jugadores también. Y hoy pude encontrar Rodrigo, me mostró todo para mí en el club. Fiquei muy feliz con la recepción de él. En el pasado, Casemiro, Marcelo, Rodrigo, Vinícius, Militao, una recepción diferente. Es muy divertida de ver con mi familia también, un cariño. Y fue una felicidad verlos y saber que ellos están ayudando a nosotros. ¿De dónde te viene la pasión por el Real Madrid? Desde pequeño, siempre me gustó mucho del Real Madrid. Muchas chambres que vi, muchos títulos y yo fico muy feliz de llegar a este clube grandioso. Y es una pañía desde pequeño, que todo el mundo sabe. Briegas, ya briguei por el Real Madrid y fico muy feliz con todo eso. Y el Real Madrid es mi equipo desde pequeño. Ahora ya estás a las órdenes de Raúl, una de las grandes leyendas del club, una de las grandes leyendas del Real Madrid. ¿Impresiona? ¿Ilusiona? Sí, sí, me siento muy ilusionado de tenerlo como míster. Tenho certeza que voy a aprender mucho con él. Es una gran persona, por lo poco que le dije con él, es una gran persona. Es un gran entrenador y sé que, tengo certeza que él me va a ayudar bastante. Como jugador y como persona. Te hemos visto muy emocionado, tanto a ti como a tu familia, y con lágrimas en los ojos. ¿Qué sacrificios habéis hecho tanto tú como tu familia, que te acompaña aquí en Madrid, para poder llegar a donde estás hoy, para poder llegar al Real Madrid? Cuando pequeño, dejé mi mamá y mi mamá para intentar la vida de jugador de fútbol en el Rio de Janeiro. Era de Brasília, es una ciudad que es longe del río. Y dejé ellos y vamos a intentar la vida de jugador de fútbol en el Rio de Janeiro. Y fue muy difícil eso, fue muy difícil de estar fuera de mi mamá, de mi mamá y de otros familiares, de mi mamá. Y fue bastante difícil. Después de dos años, ellos me encontraron y todo fue más fácil. Y me ayudando siempre, en la escuela, me dando bastante ayuda en todo. Y fui bastante feliz con esta vinda. Y fue una dificultad que yo pasé bastante, porque mi mamá gusta de cocinar, gusta de cuidar de mí, y yo no tenía ella. Pero gracias a Dios, me dio todo bien y llegué aquí con mucha lucha, con mucho trabajo. Y tengo certeza que gracias a él, estar aquí en Madrid es un sueño. Es mío y Dios. Benier, ahora te voy a pedir que mires a esta cámara, que es la tuya. Detrás de ella, millones de madridistas que están deseando verte triunfar con la camiseta de Real Madrid. Y que en un momento tan especial como este, les mandes un mensaje. Hola, torcedor madridista. Estoy aquí, de corazón abierto. Estoy muy feliz con esta oportunidad. Estoy seguro de que voy a dar mi mejor. Jogar el fútbol que sé, alegre. Y hacer muchos goles, asistencia. Que es lo que me gusta y es lo que la torcida gusta de ver. Voy a dar la vida por Madrid. Es un sueño realizado y sé que voy a realizar mi sueño poco a poco. ¡A la Madrid!